En Alomo de Mule hicimos un recorrido por los procesos médicos y modernos que actualmente se realizan a favor de los caballares, los asnales y los mulares. Ayudas diagnósticas como la endoscopia, procesos quirúrgicos como la intervención maxilofacial que se le practicó a Sarita de Villaluz, edad adecuada y proceso de castración, procedimientos para enfermedades en los ojos como el que se practicó a la yegua natacha, infiltraciones como las aplicadas a violeta para mejorar su caminar. Nueva técnica de marcación para los ejemplares.